Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, viernes 3 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Se registró un mega apagón en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río, Medellín de Bravo, que dejó sin electricidad por varias horas a casi 100.000 usuarios. El Ayuntamiento de Veracruz recauda más de 2 millones de pesos por concepto de parquímetros en promedio, sin que haya quejas contra los asesores de Parquiver. Integrantes del servicio de taxis de la central de autobuses piden al gobierno del estado continuar con los operativos contra conductores de Uber e Indriver. A partir de la próxima semana, se implementará el sistema de multas electrónicas en la zona conurbada como parte del plan piloto de la actualización de tránsito, anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Con la realización del primer viernes de marzo, se prevé la llegada de al menos 10.000 visitantes a Catemaco, informó el brujo mayor Enrique Marten Verdón. ¿Está usted bien informado para empezar el día? Para empezar el día, Veracruz.